¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este nuevo y sencillo video tutorial en el cual les voy a estar enseñando a solucionar el error BCRuntime140-1.dll y BCRuntime140 sin el guión bajo 1 Este error se da cuando abres un juego o algún programa En este caso yo aquí tengo este programa que quiero abrir Si yo le doy doble clic, no se me abre, me sale este error La ejecución del código no se puede continuar porque no encuentra este archivo Lo que vamos a hacer es ir a la descripción del video En donde les voy a estar dejando este enlace Van y lo abren, se les abre una nueva pestaña Una vez aquí le dan donde dice soy un humano Si ustedes no están seguros de ser un humano pues no le dan y ya Así de sencillo Muy bien aquí le damos donde dice get link Nos debería de comenzar a descargar automáticamente el archivo Aquí le doy en aceptar, ven ya lo tenemos Después le damos en abrir Y listo, tenemos todos estos archivos Vamos a extraerlos en alguna carpeta En este caso yo tengo aquí una carpeta Una nueva carpeta que pues no voy a usar Así que voy a arrastrar todos los archivos aquí Esperamos un momentito, no debería tardar prácticamente nada Ven ya están los archivos Podemos cerrar esto, podemos cerrar esto Y listo, ahora lo que vamos a hacer es instalar estos uno por uno Así es, ¿por qué hay que instalarlos uno por uno? Porque lo que nos causa ese problema Probablemente tenga que ver con alguno de estos archivos que nos falten Es necesario instalarlos todos, realmente no puede hacerlo uno por uno En este caso yo si los voy a instalar todos Porque esto nos ayudará a evitar este tipo de problemas En alguna otra aplicación que nosotros vayamos a utilizar más adelante Así que para eso le damos donde dice install all Es un archivo para cmd Y lo que va a hacer es que nos va a mandar a instalar todos los archivos Según termina de instalarse uno Va a abrir el siguiente y así sucesivamente hasta que los instalemos todos Así que pues voy a hacer un pequeño corte hasta que termine Muy bien, ya ha terminado Podemos darle aquí para salir Y ahora vamos a comprobar que el error se ha solucionado Vamos aquí a Xenia Lo abrimos y listo, ya funciona Así que bueno amigos de Youtube Esto ha sido todo Cualquier duda o sugerencia déjenme en los comentarios Si el video les sirvió, añaden los favoritos Compártanlo con sus amigos Y hasta el próximo tutorial Adiós Chau Chau